Bueno, buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la gente de Don Mario esta nueva invitación. Lo bueno de ser el último que habla es que son como los golfistas, ¿viste? Si vas primero es porque sos bueno, entonces nadie te viene diciendo nada el que viene atrás. Si sos malo, hablas último, entonces nadie te puede apurar porque sos el último en hablar. Así que por esa razón es que probablemente me extiendo un poquito en el tiempo. Porque me parece que hay algunos temas que nosotros tenemos que ver con mucha profundidad. Sin lugar a dudas que la charla de hoy es mucho mejor hablar del mercado hoy que si lo hubiese hecho hace 15 días atrás. Porque claramente hace 15 días atrás estábamos en otra situación de mercado. No es que cambió, pero por lo menos estamos en otra situación, es otra oportunidad que nos da mercado y yo creo que tenemos que empezar a discutirla un poco. El título de la charla de hoy se llama Una campaña con grandes desafíos y claramente esta es una campaña con grandes desafíos. Yo no lo escuché, Anthony, digamos su proyección climática porque venía de otro lado y llegué justo. Pero bueno, hay desafíos climáticos, hay desafíos de mercado, hay desafíos de costos, hay desafíos impositivos, financieros, de todo tipo. Y cuando nosotros nos empezamos a concentrar en el contexto que tenemos a nivel internacional, porque obviamente nosotros no vivimos nada más del mercado de granos. El mercado de granos se nutre de un montón de cosas que pasan en el mundo. La cuestión macroeconómica mundial tiene impacto en la formación del precio de los granos. El conflicto que hay hoy en Siria o en Egipto tiene impacto en el mercado de granos. Entonces nosotros tenemos que ir hablando de esos temas porque son temas importantes. ¿Por qué el contexto es complejo? No se preocupen que yo voy a ir acercando las cosas que a mí me interesa mostrar. Si ustedes llegan a ver acá, lo que van a ver, yo lo voy a marcar acá con el cursor para que los vean en las dos pantallas, lo que van a ver acá que dice economías avanzadas y abajo dice economías emergentes y en desarrollo. Si nosotros nos concentramos en las economías avanzadas, lo que vamos a ver es que el Fondo Monetario Internacional hace una proyección en el mes de julio en cuanto al crecimiento económico mundial para el año 2013 y para el año 2014. Ahora, si nosotros nos vamos al costadito acá, lo que vamos a ver es qué es lo que decía el Fondo Monetario Internacional o la variación respecto al mes de abril. Por ejemplo, yo tomo el caso de Francia. Acá lo que dice es que Francia o Alemania va a tener un crecimiento en su economía del 0,63% dicho por el Fondo Monetario en el mes de julio para el año 2013 y va a tener un crecimiento en su economía del 1,3%, proyección de julio, para el año 2014. Ahora, cuando yo lo miro respecto de lo que se decía del mes de abril, en realidad prácticamente no hubo cambios. Prácticamente no hubo cambios. Si nosotros miramos en el caso de Estados Unidos, la economía en el 2013 va a crecer al 1,7%, en el 2014 va a crecer al 2,7%, pero si lo miro respecto al mes de abril, la variación era negativa. O sea que en julio crece menos en la proyección de lo que se esperaba en el mes de abril. Cuando miramos todas las variaciones de julio respecto al mes de abril para todas las economías desarrolladas, que ahí está Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, España, Japón, Reino Unido y Canadá, lo que vemos es que hay relativamente pocas variaciones. Cuando miramos eso mismo, pero en las economías emergentes como la nuestra, lo que vemos ahí es que las variaciones, o sea, lo que nosotros tenemos acá, es en casi todos los casos negativa. O sea, la economía o la proyección de crecimiento económico durante el mes de julio es menor de lo que se esperaba en abril. O sea que en resumidas cuentas, ¿qué me está diciendo el Fondo Monetario Internacional? Me está diciendo que las economías desarrolladas empiezan a despegar, sobre todo en el caso de Estados Unidos, mientras que las economías emergentes como la nuestra, si bien siguen creciendo, porque fíjense el caso de China. Acá está China, ¿no? Para el 2013 China va a crecer al 7,8% y para el 2014 va a crecer al 7,7%. O sea que la economía de China crece mucho más que la de Estados Unidos. Pero cuando la vemos en comparación, la de Estados Unidos tiene una tendencia a seguir creciendo, mientras que la de China tiene una tendencia a empezar a aflojar. Y eso a nosotros, que producimos granos, nos dice un montón de cosas. Cuando nosotros miramos el impacto de esto en las economías como las nuestras y nos concentramos un poquito más en 6 países seleccionados de América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay, fíjense lo que pasa con Perú. Perú tiene un crecimiento de su PBI arriba del 6%, una inflación del 2,6%, una cosa impresionante, la industria crece, la inversión como porcentaje del PBI crece, la construcción crece, el comercio exterior crece, todo crece. Unos fenómenos. En el otro extremo, ¿quién está? Nosotros. La economía crece poco, solo 1%. La inflación que tenemos es del 26, 27, 28, 30. La construcción no crece, el comercio exterior no crece y lo único que crece es la inversión como porcentaje del PBI porque es una inversión forzada. En la medida que vos no puedas comprar dólares y además no puedas girar la plata al exterior, entonces tenés pesos y como no podés hacer ninguna de las otras dos cosas porque es ilegal, entonces con esos pesos lo que haces es invertirlo. Si yo tengo un kiosco en el pueblo, agarro los pocos mangos que junté, me voy al arbolito de la esquina y compro dólar blue. Ahora, si yo tengo, digamos, una empresa importante, yo no puedo ir a comprar dólar paralelo y no puedo girar la plata al exterior porque es ilegal. Entonces, ¿qué hago? Tengo pesos. ¿Y qué hago con los pesos? Los invierto. En algo que por lo menos me dé una renta. Por eso, la inversión como porcentaje del PBI en la Argentina está bastante bien con respecto al resto de los países. Ahora, si nosotros le preguntamos a un inversor de afuera que está dispuesto a poner plata en América Latina y le preguntamos si pondría plata en Brasil o en Argentina, va a decir Brasil. En México o en Argentina, va a decir México. Pero si le decimos que ponga plata o le ponemos la opción entre Argentina y Chile, esa inversión estaría dispuesta a poner el doble de plata en Chile que en Argentina. La inversión externa directa de Chile son casi 10 mil millones de dólares, mientras que en la Argentina es la mitad. Y si le decimos entre poner plata en Colombia o en Argentina, entonces vos, mientras el tipo está pensando, pensás que va a decir Argentina y dice no, Colombia. Pero ¿cómo vas a poner plata en Colombia? Está en la FARC, en Colombia. ¿Y qué dice ese inversor? Yo antes de hacer ningún negocio, lo primero que analizo es cómo salgo. Y en Argentina no me dejan salir, con lo cual lino al anizo. Entonces, en la Argentina hoy tenemos esta situación. La barra roja, lo que te está mostrando es la inflación. Nosotros a principios de año estamos con una inflación proyectada para todo este año arriba del 30%. Hoy bajamos al 27, 28. ¿Por qué? Porque ya se está sintiendo el impacto en el consumo. Y ustedes lo verán en sus pueblos. O sea, ustedes lo ven en sus pueblos. Cuando un productor te dice, no, acá hay un piojo, no se mueve nada, no se vende nada. Bueno, eso está empezando a ocurrir. Una inflación que, digamos, baja un poco, pero sigue siendo alta. Y la barra azul lo que te muestra es cómo es el PBI, el Producto Bruto Interno, cayendo. Inflación creciendo, PBI cayendo, se llama estanflación. Decrecimiento de la economía con inflación. Estamos fenómenos. Y lo peor de todo es que tenemos cada vez más emisión monetaria. En este último periodo, alguien vino y dijo, la ley de convertibilidad hay que sacarla por completo. Quedan dos artículos. Un artículo dice que las empresas no pueden ajustar por inflación. Ese quedó. Porque si las empresas ajustan por inflación, pagan menos impuestos. El otro de los artículos decía que yo para tener, digamos, pesos dando vuelta en la economía, tengo que tener el equivalente en dólares en el Banco Central. O sea que por cada peso circulando en la economía, tengo que tener el equivalente a los dólares en el Banco Central. Ese lo sacamos. Yo quiero emitir lo que quiera. Empezamos a emitir. Al principio no fue importante, pero en el 2010 emitimos 30%. Y en el 2011, 35%. Y en el 2012, 40%. Y este año, la gente dice, no, este año se van a cuidar el gasto público y todo lo demás. Bueno, digamos, en una situación como esta, elecciones de por medio, por ahí se emite hasta un 50%. Entonces, cuando yo tomo los últimos cuatro años y hago la sumatoria, la emisión monetaria en la Argentina fue de casi un 140, un 150%. ¿Cuál es el problema? Si yo tengo cada vez más pesos circulando en la economía, pero tengo los dólares equivalentes, no pasa nada. Ahora, lo que está pasando acá es que los pesos se incrementan y los dólares caen. Supuestamente, dicen los economistas, arrancamos el año con 42 mil millones de dólares y hoy a gata llegamos a 36, 37. Y mirá que no te dejan ni comprar dólares ni sacar la plata del exterior. Mirá si te dejaran. Bueno, por ahí si te dejan, generás algo de confianza y la gente no compra dólares. Pero en esta circunstancia ocurre todo lo contrario. La pregunta es, ¿un país como la Argentina puede tener un cepo cambiario de por vida? No. La respuesta es no. Quizá cualquier otro país del mundo podría. Argentina no. Porque nosotros tenemos el dólar grabado a fuego. Vos vas a Brasil y como dijo el general en su momento, ¿quién vio alguna vez un dólar? Vos vas a Brasil y te va a decir nadie. O en la Argentina, levanta la mano todos. Yo pregunto, ¿cómo salimos del cepo al dólar? Le pregunto a ustedes. Pueden hablar. ¿Cómo salimos del cepo al dólar? ¿Alguien tiene alguna opinión? Devaluando. Ahí lo dicen ustedes, devaluando. ¿Por qué? Porque si yo hoy con un dólar absorbo 5 pesos con 60, lo que tengo que tratar de hacer es, como tengo cada vez más pesos y menos dólares, con ese mismo dólar que tengo, absorber muchos más pesos. Y en la medida que yo tarde más tiempo y tenga cada vez más pesos y cada vez menos dólares, peor va a tener que ser la devaluación. Pasó en la época de Helberg, pasó en la década de Celestino Rodrigo, pasó con Zurruil en la época de Alfonsín, pasó con Cavallo en la época de Menem y de la Rúa. Ahora, yo pregunto, ¿es sencillo devaluar? No. No es sencillo devaluar. Porque si yo devalúo y no tengo, digamos, un plan económico detrás, el problema que tengo es que termino con una hiper como la de Alfonsín en el 89 y cómo controlo socialmente a la masa. ¿Cómo hago para que el conurbano bonaerense, con una devaluación, la inflación se le va arriba, con lo que cobra en pesos, pueda seguir subsistiendo? Cuando empezamos a ver la cantidad de gente que cobra planes sociales, etcétera, evidentemente hay un problema. No es fácil devaluar. Si devalúo y no tengo un plan económico, genero una hiperinflación con, digamos, el problema de la contención de la clase social. Si no devalúo, ¿cómo hago para que ustedes, el sector más pujante y dinámico de la economía argentina, que es la producción agropecuaria, sigan produciendo? Y no vengan acá a escuchar a ver si los precios van a subir 10 dólares más para que me cierre el margen. La madre de todos los problemas son las retenciones. Porque si yo a la soja le saco las retenciones, la soja valdría 420 dólares para el año que viene. Y el maíz valdría 180, 190, y el trigo 250. Todos ganamos plata ahí. Pero tenemos retención. En la Argentina hay muchos tipos de cambios. Si ustedes se ponen a ver, acá tenemos el paralelo, el informal. Ayer cerró 945. Empezó a traccionar de nuevo. Pero después tenemos el celeste, que es el inmobiliario. Hoy desapareció porque, supuestamente, iba a ser reemplazado por el CEDIN, que no funcionó. Después tenemos el green, el de los arbolitos. Vos vas a Florida y Lavalle, a una cuadra donde yo tengo la oficina en Buenos Aires, y cuando vas caminando, hay más gente diciendo, cambio, 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 que caminando. Pero además tenemos el gold, que es el de las tarjetas de crédito. Entonces, resulta que alguien tenía 15 tarjetas de crédito, se iba a Paraguay, metía la tarjeta de crédito en el cajero, y sacaba dólares. ¿A cuánto? Y en un momento los sacaba a 5, y venía a la Argentina y los vendía a 10. Pingüe negocio. Ahora, nada más, países limítrofes, creo que son 100 dólares, que podés sacar con las tarjetas de crédito. Por acá tenemos el dólar, aeropuerto, Miami, turista, moreno, soja, casino, colonia. Un despelote. ¿Quién tiene el peor tipo de cambio? La soja. 3,67. Entonces la gente dice, mirá, si acá van a devaluar, a mí algo mejor me van a dar. Bueno, no sé. Por ahí es mejor que no devalúen y que se vaya corriendo el tipo de cambio despacito, como lo vienen haciendo, que entonces lo vemos todos, que mañana pasemos de 5,69. Porque por ahí a vos te dicen, sí, 5,69, pero vos no vas a cobrar los 9, vos vas a cobrar 6. Entonces, lo que yo digo es, el productor con cierta lógica, lo que decide es retener la soja, porque si en algún momento devalúan, va a estar mejor posicionado. Ahora, yo quiero decir una cosa que me parece importante en este momento. La soja no son dólares. La soja es un producto que cotiza en dólares, que es muy distinto. Entonces, la soja es un producto que tiene vida propia. Los valores suben, los valores bajan. Si yo creo que con la soja tengo dólares, el problema que puedo llegar a tener es que mañana en Chicago, porque al final la cosecha en Estados Unidos fue buena, y después hay una horda de soja en Sudamérica, la soja cae en 100 dólares y te puedo asegurar que no hay devaluación que te compense la caída del precio. Entonces, van por caminos diferentes. Una cosa es el precio de la soja y otra cosa es la moneda en la cual cotiza. Son dos cosas distintas. El problema es que esta situación de que las economías avanzadas empiezan a crecer y las economías emergentes ya no crecen tanto, es que se están empezando a generar movimientos de divisas en el mundo. Entonces, claro, ¿qué hacían los brasileros? Los brasileros no les importaba lo que hacía la Argentina, porque ellos tenían un montón de dólares, un caño así de grande que les entraba de dólares todos los años. Su tipo de cambio llegó a estar en 1,50, 1,60 hace menos de un año y no podía subir. ¿Por qué no podía subir? Bueno, porque le entraba una cantidad de dólares impresionante. Vos le decías a un economista recientero, che, ¿y les importa lo que pasa acá en la Argentina? No importa nada. Si total, ustedes hagan lo que quieran, nosotros estamos en otro canal. Bueno, ahora empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando el imperio que es Estados Unidos empieza a mejorar, ¿sabes qué? Los dólares vuelven al imperio. Entonces, los brasileros que hasta hace cinco meses estaban en fenómenos, ahora tienen problemas. Sus cuestas empiezan a estar en rojo, los uruguayos les pasa lo mismo. ¿Y qué hacen esas economías? Que ya no tienen tantos dólares. Empiezan a ajustar el tipo de cambio. Entonces, acá vemos lo que ajustó el tipo de cambio en la Argentina. En un año, pasamos de 4,70 a 5,70. Ahora, si miramos del mes de marzo o abril, la Argentina devaluó un 10%. ¿Qué hizo Uruguay con el peso uruguayo? Devaluó en el mismo periodo un 10%. ¿Y qué hizo Brasil en el mismo periodo con el real? Marzo o abril. Devaluó un 25%. Y esto tiene dos impactos. Si hay algo que traccionaba la economía argentina era la demanda de Brasil, no de productos agropecuarios, de autopartes, de autos, de heladeras, televisores, ventiladores. En total, a los brasileños no les importaba que vos les exportaras porque ellos tenían, exportaban a su vez otras cosas. Brasil exporta aviones. A ver si entendemos. Entonces, no les importaba. La medida que los dólares empiezan a ir, los brasileños dicen, no, pará, ahora me interesa a mí poder exportar a la Argentina y que ellos no me exporten a mí. O sea que una de las cosas más importantes que nosotros teníamos era que le exportamos a Brasil, ahora Brasil está devaluando más rápido que nosotros, con lo cual ellos nos van a exportar a nosotros. chancho, televisores, heladeras, salvo que qué, que Argentina devalúe más rápido que Brasil. Y los brasileños que ahora les importa lo que pasa en la Argentina, ¿qué van a decir? Bueno, si Argentina devalúa más rápido, entonces, yo también voy a devalúa más rápido. Y vamos a empezar en esa carrera a ver quién devalúa más rápido. Va a pasar, no sé, podría pasar. Alguien dice, bueno, pero acá en la Argentina te van a frenar las importaciones de Brasil. Está bien, ningún problema. Lo que está claro es que vos ya no le vendés a Brasil como le vendías antes. Y eso, de punto de vista económico para nuestro país, es un detalle muy importante. ¿Cuál es el otro detalle importante? La soja. Si ustedes quieren, Brasil es el único lugar del mundo en Mato Grosso, que es la zona norte de Brasil, donde se produce el 60% de la soja de Brasil. Mato Grosso, Mato Grosso Sur, Dulgo y Az, es el único área del mundo que es elástica al precio. ¿Qué quiere decir que es elástica al precio? Que si los precios bajan, Brasil no siembra. ¿Salvo que qué? Que devalúen. Entonces, vos fijate, este es un gráfico de la soja en Chicago. La línea verde es la soja en reales por tonelada. La línea naranja es la soja en dólares por tonelada. Cuando arrancamos acá a mayo, principio de mayo del 2013, la soja en reales, a igualdad de escalas, ¿no? Acá tengo, sobre este eje está el valor en reales, sobre el otro eje está el valor en dólares. Cuando arranqué en mayo del 2013, la soja en reales estaba por debajo de la soja en dólares. Hoy, mirá dónde está la soja en reales, acá arriba, y mirá dónde está la soja en dólares. Entonces, yo llamo a los brasileños y le digo, ¿viste lo que pasó con la soja en Chicago? Los precios se hicieron un pedazo. Estábamos acá arriba como 500 dólares, 520 dólares y de golpe nos fuimos a 420, 430. Recuperamos un poquito, pero estamos muy abajo de los máximos, ¿no? O sea, los máximos eran estos. A ver si está el otro puntero. El verde estaba bueno, ¿eh? Si nosotros miramos, estos eran los máximos, terminamos acá abajo, mientras que en Brasil, estos eran los máximos y ahora estamos acá arriba. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, ¿qué se está discutiendo? ¿Cuánto va a producir Brasil? Y las primeras estimaciones, clima mediante, dicen que Brasil puede producir hasta 90 millones de toneladas de soja. Cuando el año pasado, o mejor dicho, esta que se cosechó, fueron 81, 82. Pregunto, ¿quién va a sembrar maíz acá en la Argentina, de ustedes? Levante la mano, ¿quién va a sembrar maíz? Menos de la mitad. Y probablemente van a sembrar maíz por la rotación, ¿no? Porque tiene una cuestión agronómica en el medio. Ahora, como negocio, nadie sembra maíz. Porque además, estamos en un año donde el sector agropecuario llega desfinanciado, con créditos escasos y caros. Entonces, vos vas a gastar, no sé, el triple por hectárea pudiendo sembrar una hectárea de soja. Y por ahí, este año que es tan, viene tan rebuscado, por ahí me tiro a soja y el año que viene veo. Salvo que Estados Unidos se prenda fuego en este último momento. Entonces, bueno, ahí la soja valga 350, el maíz valga 200, y ahí veremos qué hacemos. Yo lo que digo es, esta situación de la devaluación en Brasil a nosotros nos pega dos veces. Nos pega económicamente a nivel país y nos pega en el precio de la soja. Porque, claro, si la soja estuviese bajando con un real en 1,50, los brasileños no te siembran la soja en el norte. Pero como está devaluando y ellos piensan en reales, ahorran en reales, gastan en reales, lo que dicen es, con estos niveles de precios yo siembro más soja. Entonces, yo quiero ser bastante contundente en algo. La crisis del 2008, que se inicia básicamente la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, las famosas hipotecas subprime, se inicia en el 2008, hay un hito fundamental, que es la caída de un banco de inversión que se llamaba Lehman Brothers, 150 años de vida, quinto banco de inversión del mundo, chao, desapareció. Ahí arranca la crisis. Sin embargo, desde el 2008 a esta parte, ¿a nosotros cómo nos fue? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, más allá de que le haya pegado una piedra, una sequía, pero económicamente a nosotros nos fue muy bien. ¿Por qué? Porque en ese periodo de tiempo cuando se cae Lehman Brothers y Estados Unidos tiene que tomar una decisión de política monetaria, toma una decisión de política monetaria que a nosotros nos vino fenomenal. ¿Cuál fue? Bajar la tasa de interés a cero y empezar a emitir dólares. Entonces, ¿qué hace el señor Bernanke, que es el titular de la Reserva Federal de los Estados Unidos? Le empieza a lanzar estos que llaman QI, emisión de dólares, y fabrica los dólares y le da la maquinita y emite, 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 emite. Entonces, claro, el dólar en el mundo se empezó a depreciar. Si yo tengo una moneda como el yuan, que es la moneda de China, acá, y el dólar está acá, y Estados Unidos empieza a emitir dólares, ¿qué hace el dólar? Se cae. El yuan no. ¿Los granos cotizan en dólares o en yuanes? En dólares. Con lo cual, los chinos que tienen yuanes, ahora con el mismo yuan pueden comprar más dólares. Y como los granos cotizan en dólares, pueden comprar más granos. La demanda genuina empieza a traccionar porque se da cuenta que ahora tienen mayor capacidad de compra, que los productos estos son más baratos. Y en el momento que eso ocurre, está todo el mercado financiero viendo que la tasa es cero. Entonces, yo estoy acá. Soy el gerente general de un fondo de inversión. Cada uno de ustedes me dio un millón de dólares para que yo le gerencie, le haga el management, como se dice, le gerencie el dinero y no tengo dudas que ustedes un millón de dólares en algún lado tienen que tener. ¿O no? Claro, por supuesto. Entonces, me lo dan a mí porque yo tengo cara de buen tipo. Además, soy buen tipo. Me lo dan a mí para que lo gerencie. Pero les digo que este año, en vez de pagarle una tasa como hay un gran despelote en el mundo, la tasa va a ser cero. Le custodio el dinero. Entonces, el señor Anthony Dean que está acá enfrente mío, que también tiene un millón de dólares, me dijo, mirá, Diego, la verdad que vos sos un tipo bárbaro, te conozco hace muchos años, pero dame la guita a mí que yo veo después qué hago. Y está Mara, acá adelante también, que también tiene un millón de dólares, me dice, dame el millón de dólares y se me empiezan a ir todos. Entonces, ¿yo qué hago? Voy corriendo, trabo la puerta con llave y vuelvo. Digo, mire, muchachos, no, era mentira. Yo, vamos a buscar tasa. ¿Y a partir de qué? Entonces, en ese momento que vos estás viendo que la tasa de interés es cero, que estos grandes fondos de inversión están sacando la plata de ahí y están viendo dónde la ponen, empiezan a ver que los commodities suben como consecuencia de lo anterior, como consecuencia de que el dólar se está depreciando y la demanda genuina los está haciendo subir. Entonces, se meten de cabeza en los commodities. Y como yo siempre digo, si nosotros no entendemos que estos mercados son mercados de proporciones, no entendemos nada. Por cada 4.000 dólares que se opera en el mercado financiero, se opera 1 dólar en los mercados de commodities y 10 centavos en los mercados de granos. ¿Se entendió la proporción, no? O sea, yo tengo 4.000 dólares en el negocio, saco una moneda de 10 centavos de dólar y estoy duplicando el volumen de operaciones que se hacen en granos en todo el mundo. Así que, muchachos, lamento decirles, nosotros no gobernamos el mundo. El sistema financiero es el que lo gobierna. Si ustedes creen que tienen plata con ese millón de dólares, están equivocados. La plata la maneja otra gente. Entonces, lo que dijeron es, pongamos 2, 3% de esta guita en commodities. Y eso hicieron. Entonces, yo les voy a mostrar tres commodities diferentes, totalmente diferentes. El oro. ¿No? Acá arriba dice oro. Gold. Esta fue la caída del 2008. Poquita, porque el oro es una reserva de valor. Entonces, a partir de ahí empezaron a comprar. ¿Cuándo el oro valió 1.600, 1.800 dólares la onza? Nunca. Nunca. ¿Y el petróleo? El petróleo cae en el 2008 fuertemente, ¿no? Cae fuertemente, consecuencia de la crisis. Y después, los fondos estos, que la tasa es cero, que se devalúa el dólar, empiezan a comprarlo. Yo cuando empecé a trabajar fin de la década en la venta, el oro valía 10 dólares, 15, 20, como acá. Hoy, vale 105. Y la soja, igual que el petróleo, cayó fuertemente en el 2008, cayó fuertemente, y a partir de ahí empezó a subir. Yo me acuerdo, pero patente, en esta suba que se dio, digamos, acá, ¿no? Esta suba de acá, yo me acuerdo, vieron que los americanos, ellos son muy exclusivos, no usan dólares por tonelada, ellos hablan de dólares por bushel, no hablan de grado centígrado, hablan de grado Fahrenheit, no hablan de kilómetros por hora, hablan de millas por hora, bueno, todo es así. Yo me acuerdo, en este momento, estar sentado con mis dos socios, uno ya, lamentablemente, no está más, en un restaurante de Puerto Madero, con el señor Thomas Mielke, que es el titular de Oilwork, una empresa, digamos, muy prestigiosa a nivel mundial en cuanto al análisis, sobre todo, de los aceites vegetales, y Thomas Mielke nos decía, mirá, la verdad que hoy el precio de la soja de acá se podría ir a 1.200 dólares el bushel, y nosotros decíamos, pero Thomas, 1.200 dólares el bushel, esto genera una guerra civil en el mundo, la gente no va a poder comer, y sí, nosotros estamos muy preocupados, bueno, hoy la soja vale 1.500, 1.600 dólares el bushel, y nadie se pone colorado, vamos a la azúcar, cae también fuertemente en el 2008, y después mirá lo que sube, o sea que esto no es exclusivo de nosotros, hubo algo, algo que nos elevó por el aire, y nos puso allá arriba, más allá de los fundamentos del mercado, algo que no es natural en nuestro mercado, que tiene que ver con una situación puntual, una crisis financiera en el 2008, que se, digamos, dicen los economistas, es la segunda peor de la historia después de la depresión del 30, y nosotros como si nada hubiese pasado, y cambiamos la chata, apareció la Amaro, la nueva Hilux, la S10, la Ranger nueva, y departamento en Rosario, y en Buenos Aires, y en Punta del Este, y ampliamos la casa, no pasó nada, el mundo se caía a pedazos, ¿por qué? Porque la Reserva Federal de los Estados Unidos tomó una decisión estratégica, emitir muchos dólares, y bajar la tasa a cero. El problema es que eso podría cambiar. Y fíjense ustedes que el 19 de junio, acá o acá, el titular de un diario como ámbito financiero dice, Wall Street cerró con fuertes caídas tras la decisión de la Fed. La Fed es la Reserva Federal. ¿Cuál fue la decisión de la Fed? Bueno, en realidad la Fed dijo acá, anunció que podría reducir su programa de estímulo a finales de año. No dijo que lo iba a hacer. Dijo podría. Habla en potencial. Automáticamente, en ese momento, el dólar que estaba acá, frente a una canasta de monedas, empezó a subir. Yo pregunto, para nosotros que producimos grano, ¿es bueno que el dólar suba o malo? Malo. Porque si el yuan estaba acá y el dólar estaba acá y los chinos podían comprar más soja con un mismo yuan, ahora lo que está pasando es que el dólar empieza a subir. Y si se pone a la par del yuan, ya la capacidad de compra no es la misma. Fue tal el desastre que generó esta noticia que después tuvo que salir el señor Bernanke, titular de la Reserva Federal, a decir, bueno, en realidad no lo vamos a hacer tan ligero, lo vamos a ir pensando, meditando, y el dólar que hizo, empezó a caer nuevamente. Ahora, la decisión ya está tomada. Y la mejor manera de darte cuenta es cuando vos mirás lo que rendía un bono del tesoro soberano de Estados Unidos. Un bono del tesoro de Estados Unidos a 20 años, hace 5 o 6 meses atrás, ¿sabes cuánto pagaba? Cero. ¿Cuánto paga hoy? 3, 4%. El mercado ya está, ya sabe que esto va a ocurrir. Entonces, si la tasa empieza a subir y el dólar y Estados Unidos hacen lo imposible para que los dólares vía de tasa vuelvan al imperio, esos dos factores que a nosotros nos han influido tan favorablemente no los tenemos más. ¿Va a ocurrir ya? No, pero va a ocurrir y tenemos que tenerlo en cuenta. Esa situación que uno por ahí la ve y dice, esto no puede generar, ¿qué tiene que ver en la Reserva Federal con el precio de los granos? Bueno, un portal de internet el 20 de junio decía, caen los granos en Chicago por anuncio de la Reserva Federal. Fíjense si no es importante. Y todavía ni empecé a hablar de granos. Entonces, lo que yo digo es, el contexto, el marco en el que nosotros nos estamos moviendo, nos dice que lo bueno que teníamos hasta acá, desde el punto de vista del marco macroeconómico mundial, ya no es tan bueno. ¿Qué pasa con los fundamentos? Acá es donde empezamos a tratar lo que nos corresponde a nosotros. Bueno, por supuesto, gran dependencia de clima en Estados Unidos, pero como premisa, yo muestro los precios. La soja noviembre en Chicago es el valor de la soja que nos va a trasladar a nosotros el precio para el año que viene, para mayo. Fíjense que este año la línea colorada, fíjense cómo subió, ahí o acá, en este último tiempo y por supuesto la soja mayo del año que viene que estaba en 170, 172 dólares, se fue a 295. ¿Por qué? Porque subió la soja mayo y ¿por qué subió la soja mayo? Porque hay riesgo de que la cosecha no sea tan buena. Yo cuando comparo este precio con el promedio del año 2007-2012 que es la línea acá, esta lila intermedia, siempre, siempre, ¿no? Entre acá, ¿no? Siempre entre el periodo de intención de siembra y el llenado de grano, la soja tiende a subir en Chicago 50 dólares. Hoy estoy muy arriba de eso y pongo como precio piso lo que ocurrió en el 2010. Pregunta, levante la mano ¿Quién habitualmente vende forward? ¿Algún producto para calzarse? ¿Quién vende forward? ¿Uno? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? Miércoles. Nadie vende forward. ¿Qué problema? En el 2010 los que venden forward se acordarán que al momento de la siembra de la soja o un poco antes se vendía soja forward mayo de 2011 a 240 dólares y maíz a 130 mayo del 2011 y trigo a 150 enero 2011. ¿Después qué pasó? Fracasó la cosecha de Estados Unidos y los precios hicieron esto. Zafamos. Tuvimos suerte. Esta suba que se está registrando en el precio de la soja de noviembre en Chicago actualmente tiene que ver con el clima por supuesto pero también tiene que ver con esto. Los fondos de inversión son muy activos en estos mercados. Fíjense que si nosotros lo vemos acá el cero del cero para abajo es que los fondos están vendidos y creen que el mercado va a bajar. Del cero para arriba dice que los fondos están comprados y que creen que el precio va a subir. Desde el año 2009 hasta hoy los fondos estuvieron mucho más comprados en soja que vendidos. Ahora particularmente este año estaban acá prácticamente en cero descontaban que la cosecha de Estados Unidos iba a ser récord. Vino el informe de Luda le pegó un sacudón después el pronóstico diciendo que no iba a llover y que las temperaturas iban a ser altas y los fondos que estaban en cero empezaron a comprar. Hoy se estima porque este es el dato oficial acá pero hoy se estima que ya los fondos deberían tener una posición comprada cerca de 20 millones de toneladas con lo cual si había una oportunidad la estamos teniendo ahora porque ya los fondos empezaron a comprar y compraron fuerte o sea que esto a nosotros nos jugó muy a favor. ¿Qué pasa con el maíz? El maíz diciembre en Chicago que es el de cosecha de ellos y que nos va a referenciar los valores para mayo nuestro nunca nos dio oportunidad porque arrancamos esta línea azul en 230 dólares y lo que hizo el maíz fue bajar 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 y bajar si lo miramos digamos respecto del promedio histórico a diferencia de las hojas en las hojas estamos por acá arriba respecto del promedio histórico en el maíz estamos más cerca del 2010 si vos querés con fondos que están muy vendidos o sea esto que nosotros vemos acá es que los fondos en maíz están muy vendidos y por supuesto desde el año 2009 a esta parte nunca estuvieron tan vendidos los fondos en maíz y si yo me voy al año 95 que es cuando los fondos empiezan a comprar a hoy nunca estuvieron tan vendidos lo cual genera una oportunidad a la primera de cambio que algo suceda los fondos van a salir a comprar ¿y qué es lo que puede suceder? que el clima en Estados Unidos salga mal esa puede ser una pero ya para el maíz es como que está mucho más adelantado el cultivo ahora que la relación de precios entre la soja y el maíz esté en 2,7 a 1 ¿no? acá arriba no es un tema menor porque cuando nosotros miramos el precio de la soja a mayo y el precio del maíz a abril para el año que viene acá en Argentina no hay variación el maíz vale 165 dólares la soja vale 2,95 no pasa nada estamos en una relación normal pero cuando yo me voy a Uruguay a Brasil a Paraguay o a Bolivia es esta la relación ¿cuál es la relación habitual entre la soja y el maíz? 2,1 a 1 si el maíz vale 100 la soja tiene que valer 210 hoy el maíz vale 100 y la soja vale 270 ¿quién va a sembrar maíz en Sudamérica? entonces la gente dice bueno pero el maíz lo define Estados Unidos no error el comercio mundial de maíz es más importante hoy Sudamérica que Estados Unidos con lo cual yo lo que digo es uno tiene que ir adelantándose a los sucesos si acá estos son los precios y esta es la relación de precios al momento de la siembra del maíz de cara a la campaña nueva todo Sudamérica va a sembrar menos maíz y va a sembrar más soja entonces a mí me preocupa en principio mucho más la soja la cosecha que el maíz y esa es una definición taxativa que yo hago a mí me preocupa mucho más la soja la cosecha que el maíz después vamos a ver en el mercado local qué puede llegar a ocurrir entonces yo digo los precios de los granos tuvieron toda la impronta de la mejora financiera que se dio en el mundo por la emisión de dólares y por la baja de la tasa de interés pero además tuvimos tres campañas la 2010-2011 la 2011-2012 y la 2012-2013 en donde las cosechas fracasaron fracasó la cosecha 2010-2011 en Estados Unidos al año siguiente fracasó la cosecha 2011-2012 en Sudamérica el año pasado en la 2012-2013 fracasó la de Estados Unidos tuvieron la segunda peor seca de la historia a ver muchachos tuvimos suerte de alguna manera ahora nos encontramos con que la cosecha que acabamos de levantar nosotros acá la 2012-2013 es récord en maíz y en soja más allá de lo que le pueda llegar a haber pasado a cada uno particularmente es récord y si Estados Unidos termina teniendo una cosecha no tan mala ¿por qué los precios van a estar donde están? entonces eso es lo que tenemos que analizar ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿por qué tanto alboroto ahora? bueno en el año 2011-2012 Estados Unidos sembró 30,4 millones de hectáreas con un rendimiento de 28 quintales lo cual le dio una cosecha de 84 millones de toneladas como la demanda es mayor que la producción los stocks arrancaron en 6 y terminaron en 4,6 millones esos stocks finales pasan a ser los stocks iniciales de la campaña siguiente la 2012-2013 siguen bien el puntero ¿no? sí bueno entonces yo lo que digo es el stock es muy importante porque si yo tengo mucho stock dependo menos de que la cosecha sea buena ahora si el stock es bajo necesito imperiosamente que la cosecha salga bien acá fue la sequía del año pasado que a la soja no le pegó tanto bajamos de 2.800 kilos a 2.600 2.700 como creció el área la cosecha termina siendo menor que la del año pasado pero no tanto de todas maneras los stocks de 4,6 cierran en 3,4 y la relación stock-consumo que es lo que me vincula lo que queda de stock para el consumo de todo un año termina siendo el 4% que a la postre es la peor de la historia en Estados Unidos y arrancamos la campaña de 2014 que esto es proyección yo lo que sé que hoy tengo la peor relación de stock-consumo de la historia en Estados Unidos y una cosecha que está llenando grano en junio se iban a sembrar 31,2 millones de hectáreas con casi 3.000 kilos por hectárea y una cosecha de 92 millones que es récord nunca Estados Unidos tuvo 92 millones en julio se iba a sembrar un poquito más con un rendimiento un poquito menor pero como compensa más el área que lo que se cae el rinde la cosecha va a ser 93 millones que tampoco nunca tuvo y en la estimación de Luzda del mes de agosto me bajan un poquito el área porque era un escándalo y me bajan el rendimiento con lo cual la cosecha baja 88,6 entonces la gente dice listo ya está esto es un problemón 88,6 es una cosecha récord ahora ¿qué hacen los muchachos de Luzda? cuando la producción aumenta de 92,3 a 93 la demanda me la dejan igual ahora cuando la cosecha baja de 93 a 88 89 ¿qué me hacen con la demanda? me la bajan entonces y así los números siempre van a cerrar y yo lo que digo es a ver yo no discuto el dato de la molienda porque la molienda digamos la tienen bien finita no discuto el dato de otros usos lo que discuto es el dato de las exportaciones porque a mí me bajan casi 2 millones de toneladas las exportaciones o la proyección anual de las exportaciones cuando en la realidad hoy tengo exportaciones de Estados Unidos a China récord entonces yo le digo muchachos no le va a pasar lo del año pasado que también bajaron las exportaciones bajaron las exportaciones cuando estamos terminando el ciclo ya no teníamos más soja en Estados Unidos ¿cómo ajustó digamos la exportación? con un precio en las nubes a ver si yo bajo las exportaciones después las exportaciones son más grandes y tengo que empezar a ajustar esas son cosas buenas para nosotros de todas maneras con esa producción los stocks o la relación de consumo de 4% crece al 7 y por supuesto los precios de la soja en Chicago desde lo que es el precio cash hoy el disponible a septiembre del 2014 bajan ¿cuánto bajan? de 535 dólares a 465 entonces la pregunta es ¿con qué sentido yo me guardo la soja hoy? no porque van a devaluar no sabemos si van a devaluar y además y si el precio internacional te cae por ahí lo que conviene es vender la soja en dólares y por ahí dejar abierto el tipo de cambio que se puede hacer en muchas oportunidades pero no ponerle no quedarme abierto al precio porque evidentemente puede tener un problema si esto se da ¿qué pasa con el maíz? campaña 2011-2012 arranco sembrando 37,2 millones de hectáreas 92 quintales de promedio una cosecha de 314 millones que es un cosechón de todas maneras los stocks de 28 bajan a 25 al año siguiente arranco con estos 25 millones de toneladas de stock pero Estados Unidos siembra 2,2 millones de hectáreas más de maíz la gente dice 2,2 millones más de hectáreas de maíz no es tanto no es la mitad de lo que siembra toda la Argentina de maíz mirá si es poco o mucho por suerte para nosotros la cosecha fracasa 40 millones de hectáreas es el o sea nosotros sembramos el 10% de esto y sacaron un fracaso 77 quintales la cosecha baja más de 100 millones de toneladas respecto de lo primero que se proyectaba que eran cerca de 378 380 y de todas maneras los stocks de 25 caen a 18,3 ¿qué pasa este año? ¿cómo termino este año en el mes de agosto sembrando el mismo área que el año pasado casi 40 millones con un rendimiento de 96 97 quintales lo cual me da una cosecha de 350 millones que tampoco nunca tuvo Estados Unidos ¿qué hace Estados Unidos? para que los números no cierren tan abajo me vuelve a bajar la demanda sobre todo la demanda de exportación o sea en 3 meses la demanda de exportación de maíz en Estados Unidos bajó 2 millones de toneladas y de nuevo las exportaciones de maíz estadounidenses a China son récord de todas maneras de 6,4% la relación de esto consumo nos vamos a el doble a casi 15 y los precios del maíz también bajan de 2,60 hoy a diciembre acá baja más o menos 60 dólares ahora hay una diferencia con la soja la soja baja de hoy hasta el 2014 hasta septiembre de 2014 el maíz no ¿por qué? porque el mercado está viendo que va a haber una gran oferta de soja en Sudamérica pero no va a pasar lo mismo en Sudamérica con el maíz entonces tiene el mínimo en diciembre que es la cosecha de ellos y a partir de ahí empieza a subir pensando esto que estamos viendo como yo les decía las compras chinas de soja en Estados Unidos para la cosecha 2013-2014 al 15 de agosto todos los años es al 15 de agosto esto es al 15 de agosto del 2007 al 15 de agosto del 2008 15 de agosto del 2013 son récord y las de maíz récord y las de trigo récord entonces ¿cómo a mí me van a decir que las exportaciones bajan cuando están subiendo? son todas cosas que vamos a ir orejeando en la medida que vayamos avanzando en el calendario por supuesto también está el clima toda esta sequía que ha tenido Estados Unidos en la zona en el oeste del cinturón que viene de la sequía pasada más esta situación de ahora más el pronóstico que es lo que le preocupa digamos hoy al mercado pronóstico para los próximos 6 a 10 días lluvias por debajo de lo normal pronóstico de temperatura para los próximos 6 a 10 días temperaturas por encima de lo normal entonces ¿qué termina ocurriendo? la condición del cultivo de maíz en Estados Unidos condición buena y excelente vamos a usar el puntero está acá esta semana bajó 2 puntos más la condición buena y excelente ahora el año pasado estábamos acá no tiene nada que ver con el año pasado no es el año pasado este y en soja ¿cómo estamos? bajamos 4 puntos esta semana igual o sea en el maíz igual que en el maíz estamos dentro del pelotón de años normales no estamos como el año pasado ahora vuelvo un cachito para atrás ¿se acuerdan el esquema de oferta y demanda de la soja? yo decía con una oferta que ahora es menor 92,4 millones de toneladas y una demanda que me la bajan a 86,4 el stock termina siendo 6 millones ahora si yo a esta oferta le resto la demanda del mes pasado que eran 88,9 ¿cuánto es? 92,4 menos 88,9 3,5 y 3,5 es este año que es el peor stock de la historia fíjate que finito es el número entonces por eso el mercado reacciona digamos al clima al pronóstico porque la soja está llenando grano en Estados Unidos y ese es el periodo crítico entonces yo diría que el desafío está claramente planteado la situación no es sencilla ni a nivel regional ni a nivel internacional ni a nivel local por cuestiones económicas y con fundamentos que se definen en Estados Unidos en ya ni siquiera un mes en 15, 20 días entonces nunca mejor la frase esta en 15, 20 días es pato gallareta si el pronóstico climático sigue siendo que va a haber temperaturas altas y no va a llover por ahí la situación se complica un poco más ahora si el pronóstico climático dice que cambia y mañana empieza a llover yo te aseguro que los precios bajan entonces yo digo la campaña 2013-2014 se define en el escritorio y no en el campo porque en el campo ustedes hacen todo lo que pueden hacer no tengo ninguna duda que los productores en Argentina son los mejores productores del mundo y déjenme costar todavía tengo bastante tiempo tengo como media hora así que déjenme contarle una pequeña anécdota muy cortita yo tengo un amigo yo soy oriundo de La Plata tengo un amigo que es hijo de diplomáticos que a su vez es amigo del Preto ¿quién es el Preto? el Preto es el hijo del embajador de Mozambique en la Argentina entonces vamos a comer un asado a la casa del Preto y el Preto me dice mira nosotros tenemos una tierra ahí en Mozambique muy productiva y en realidad no sabemos producir llamamos a los chinos para que nos ayuden a producir le dijimos le damos las tierras gratis eso sí use mano de obra de Mozambique explíquenle a los técnicos a sembrar y a producir y por supuesto abastezcan el mercado interno los chinos dijeron sí, ningún problema ¿dónde hay que firmar? acá ¿el convenio por 100 años? no, por 5 bueno, firmamos acá a los 5 años le rescindieron el contrato vinieron con 100 millones de chinos nunca le explicaron las cosas a los técnicos de Mozambique y se llevaron todo entonces viene el Preto y me dice y la verdad que ahora me vengo a dar cuenta que los mejores productores del mundo están en Sudamérica y sobre todo en Argentina ¿qué quiero decir con esto? ustedes vienen acá hablan de fertilizante semilla, agroquímico ahora las hojas intactas los maízes triple pro y todo lo demás lo incorporan y dicen ¿cuál es la hoja intacta? esta, dámela que la siembro ya está entra digamos por osmosis ahora este año si llueve la cosecha va a ser buena no sé qué dijo Anthony pero si llueve la cosecha va a ser buena entonces la diferencia yo la hago en la parte comercial en la parte financiera en la parte impositiva en la parte contable ahí es donde se hace la diferencia este año por eso yo digo en vez de ir a recorrer el lote todos los días recórranlo una vez cada 10 cada 15 o vayan con su ingeniero agrónomo o díganle a alguien que lo vaya a hacer y dedíquenle más tiempo al escritorio porque es ahí donde este año digamos lo vamos a sacar adelante a nivel local yo muestro este mapa de reserva de agua útil que para qué lo voy a mostrar si ya habló Anthony Dean pero evidentemente veo que para el oeste la cosa está más complicada y para el este está un poco mejor me preocupa porque en un mes estamos sembrando maíz ¿qué pasa con el mercado del trigo? bueno vamos a ver esto la producción fueron el año pasado 8 millones y medio de toneladas teníamos que exportar 3 millones 100 pero la exportación tenía comprada 5 señor Moreno le dijo a los exportadores yo te voy a dar ROE por 5 millones alguien levantó la mano y dijo no pero vamos a poder exportar 3 vos yo te voy a dar por 5 los exportadores pagaron ROE retenciones por 5 millones de toneladas y le dejaron exportar 3 después por supuesto le salió bien porque la gambeta porque compraron forward a 200 dólares y lo terminaron vendiendo a 300 400 500 pero lo que digo es este año cuando nosotros miramos cuánto es el área sembrada el área sembrada el año pasado fueron 3.600.000 hectáreas ¿no? 3.600.000 hectáreas fue el peor área sembrada de trigo de los últimos 110 años y este año vamos a sembrar 3.800.000 o sembramos 3.800.000 hectáreas que es la segunda peor área de los últimos 110 años todo el trigo del norte de Salta Tucumán no se sembró porque estuvo una sequía fenomenal o sea que el trigo primicia que vamos a tener nosotros es el del norte de Córdoba el del norte de Entre Ríos el del centro de Santa Fe ese trigo y a mí me consta porque mis clientes lo están vendiendo se está vendiendo como trigo viejo entre un valor entre el trigo nuevo y el trigo viejo pero es trigo nuevo yo calculo que hay un millón de toneladas de trigo nuevo que se van a vender como trigo viejo y si yo voy a sembrar la segunda peor área de la historia ¿qué va a pasar el año que viene cuando estemos a esta altura? lo mismo que este año no sé si en cuanto a precio si en cuanto a abastecimiento salvo que qué que Moreno no me deje exportar si no me deje exportar entonces sobra trigo si me deje exportar entonces tenemos un problema porque las dos cosas no podemos hacer cuidar a los argentinos y digamos aumentar la reserva de los dólares en el Banco Central las dos cosas no o es una u otra entonces yo digo por supuesto en el trigo viejo no pasa nada pero en el trigo nuevo hoy me están pagando 200 dólares más o menos cuando la paridad es 197 estamos ahí ¿qué hago con el trigo? bueno si vos necesitás plata en cosecha y tenés un trigo de mala calidad arriba de 200 dólares yo soy vendedor si vos tenés un trigo de buena calidad y no necesitás venderlo a cosecha me parece que para esta altura del año que viene podemos estar con una situación ajustada nuevamente ahora lo que tengo que ver es que va a ser Moreno por eso yo digo hay que orejearlo esto si yo vengo a una charla para que me digan qué voy a hacer con el trigo ustedes se van de acá diciendo no, acá viene un pibe que dijo que si necesitaba la guita en cosecha venda 200 pero si no tenía un buen trigo y no la necesitaba y que lo aguante porque después se iba a valer y mañana Moreno no te deja exportar y yo me equivoqué entonces hay que seguirlo al mercado hay que orejearlo para ver qué pasa maíz en el maíz la producción fueron 26 millones y medio de toneladas la que acabamos de levantar no fueron 32 millones yo hay una cosa que nunca vi en mi vida con esa producción nosotros podemos exportar 17,2 millones de toneladas y ya hay compradas por la exportación 18,100 y embarcadas 14,3 en un mes se va a embarcar hasta 18 millones y a mí lo que me preocupa es que vamos a hacer después porque alguien puede venir con un camión llegando al puerto no puede venir Moreno arriba del estribo de una General Motors de una Chevrolet como en Estados Unidos con la sirena arriba y decir paren acá este camión no descarga más un camión de maíz y el camión de maíz va para adentro porque no necesitan los consumos internos ¿no? eso puede pasar ahora si en el momento que Moreno viene llegando con la camioneta subido arriba del estribo le sacaron la soga digamos a la marra y el barquito se alejó fuiste estás en aguas internacionales no vuelve más ustedes vieron que se inundaron las cataratas tuvieron que cerrar muchas pasarelas bueno ese agua viene abajo río abajo se inundaron también todas las islas del delta 3 millones de cabezas de ganado salieron del delta la mitad fue parar a la feedlot yo le pregunto a un especialista en nutrición ¿cuánto consume de maíz? un millón y medio de toneladas de animales o sea de cabezas de ganado de acá fin de año 2 millones de toneladas de maíz ¿de dónde la vamos a sacar? después el gobierno dio créditos para proyectos de inversión de cerdos hasta 10 millones de pesos a una tasa del 12% anual ¿cuántos proyectos hay ya aprobados? 150 y ustedes si vinieron acá vellamaría antes de entrar vieron una planta que dice acá bio bueno esa planta de asociación de cooperativas argentinas empieza a consumir maíz para producir etanol a partir de diciembre enero una inversión de creo que eran 120 130 millones de dólares todo no se puede muchachos ningún estúpido ningún estúpido estaría en contra de que le agreguemos valor a la producción primaria pero eso no va si voy a matar al que produce la materia prima porque si yo no tengo materia prima no le agrego valor a nada entonces yo tengo que incentivar al que produce la materia prima para después agregarle valor si yo pretendo agregarle valor a algo matando al que produce la materia prima y no sirve no llego a ningún lado y eso es lo que estamos viendo lo peor de todo es que yo cuando llegue le digo a un productor de cerdo que no produce el maíz lo compra y hoy me está diciendo che mirá mirá que yo soy un productor importante de cerdo en plena cosecha porque todavía falta un poquitito para terminar de cosechar me cuesta originar maíz entonces yo lo miro y le digo ¿y cómo te ves el 15 de enero a las 2 de la tarde? entonces el tipo me agarra y me dice por favor cuando entre los directivos de esta gran empresa que produce cerdo que está en Rosario no digas nada dice porque la verdad que yo ya no puedo dormir pensando en cómo voy a originar maíz en diciembre enero y encima cuando lleguemos a mayo si esto no cambia en el corto plazo va a haber menos maíz también porque se va a producir menos entonces a mí me preocupa el maíz no no me preocupa salvo que Moreno no me deje exportar eso es lo que yo tengo que orejear la capacidad de pago del maíz nuevo está a la par o sea la paridad están 165 dólares y me pagan 165 y por último la soja en la soja yo tengo una cosecha de 48 millones y medio de toneladas acá de eso tengo que exportar 9 millones como poroto y ya tiene comprada la exportación casi todo ahora tengo que moler cerca de 40 millones y las fábricas tienen compradas un poquito más de la mitad ¿por qué? porque la gente agarra la soja como la reserva de valor por supuesto que cuando nosotros miramos los precios los precios de la soja nueva están acá no es un problema para nosotros el precio el problema son las retenciones el precio es buenísimo fíjense el año 2010 ¿dónde estábamos en el año 2010? acá abajo nosotros llegamos a tener valores de la soja forward para mayo del 2011 de debajo de 220 dólares hoy estamos acá arriba es buenísimo el precio el problema son las retenciones los costos ¿no? la carga impositiva ¿cómo puede ser que haya gente que tenga que salir a vender hacienda para pagar los sueldos cuando tiene un millón de pesos retenidos de IVA? entonces es mejor por ahí canjear que salir a pagar a contado todas esas cosas son las que uno va a tener que evaluar durante esta campaña la paridad de la soja vieja me la están pagando 15 dólares debajo de la paridad ¿y por qué me la pagan 15 dólares debajo la paridad? porque la exportación lo que dice es en el único momento donde yo gano plata es en cosecha y si yo salgo a pagarte 3.53 en vez de 3.38 creo que se está pagando no origino igual la gente no me vende igual entonces trato de pagar un poco menos ganar algo de plata en el momento que puedo ganar porque después las voy a tener que devolver esos 15 dólares durante lo que queda del año entonces ¿y en la soja nueva cuánto me pagan? 300 dólares ¿se llegó a pagar casi 300 dólares en el mercado de término? 2.95 2.96 después aflojó ahora está de nuevo hoy de nuevo firme me estaban pagando 7 dólares debajo de la paridad bueno una semana por ahí me pagan debajo otra me pagan arriba hay que estar atentos y yo voy a terminar de manera positiva la charla porque estoy convencido que lo que nosotros tenemos por delante este año o el año que viene es una cuestión coyuntural y la coyuntura se resuelve con capacidad por supuesto si hoy yo tengo un abanico de alternativas comerciales venta disponible venta forward venta por término compra de puts compra de calls y lo único que hago es sembrar para llegar a la cosecha y descubrir ahí el precio por más que en los últimos años eso me haya resultado favorable no quiere decir que va a ser siempre así muchachos hay que ponerse las pilas con las herramientas comerciales no hay ninguna duda de eso porque no puedo yo tener una estrategia rígida comercialmente hablando cuando tengo un mercado tan volátil yo me voy a equivocar seguro si ustedes vienen a escuchar acá una charla de mercado además de todas las otras que escucharon para saber que va a pasar el precio no me crean porque yo les voy a mentir si les digo lo que va a pasar esto hay que seguirlo día a día de la misma manera que ustedes siguen día a día los cultivos pero bueno estructuralmente hablando este es un buen sector para estar y se los voy a demostrar la civilización nació hace más o menos 7000 años y la primera actividad económica del mundo fue la producción agropecuaria por eso nosotros decimos que los agricultores son los que están más cerca de Dios porque eso es la primera actividad económica del mundo entonces alguien levanta la mano y dice no, no la primera actividad económica del mundo fue la prostitución no la primera actividad del mundo fue la agricultura los productores empezaron a producir ganaron unos mangos y después se los gastaron en locas y ahí nace la prostitución con posterioridad a la agricultura qué cara si ustedes vengan las caras que ponen acá qué manera entonces yo lo que digo es desde hace 7000 años que nace la civilización hasta principios de la década del 90 o sea nosotros nos llevó 7000 años producir 590 millones de toneladas de trigo nos llevó 7000 años producir 590 millones de toneladas de trigo y en 20 años aumentamos la producción más de 100 millones de toneladas ¿se dan cuenta de lo que estoy diciendo? es tremendo el impacto tardé 7000 años para producir 588 millones y en 20 años pasé de 588 a 705 sin embargo la relación stock-consumo que te vincula el stock con el consumo con la demanda que tendría que haberse duplicado con semejante incremento de la producción pasó del 31% al 24,5 o sea cayó ¿por qué? porque la demanda crece más de lo que crece la oferta ¿dónde nace el maíz? el maíz nace en América Latina o en Centroamérica hace por lo menos 2000 años con la cultura azteca maya inca ¿no? a nosotros nos llevó 2000 años producir 482 millones de toneladas de maíz y en 20 años dupliqué la producción en el 1% del tiempo logré duplicar la producción de maíz eso es colosal yo podría escribir 50 libros de 500 páginas nada más con estos dos cuadros porque lo más importante no fue lo que ustedes hicieron productivamente lo más importante es lo que pasó con la relación de esto consumo del 30% la relación de esto consumo se cayó a la mitad o sea logré duplicar la producción pero los stocks cada vez son menores ¿por qué? porque la demanda crece más y el caso de China acá es tremendo en una década los chinos pasaron de producir 115 millones de toneladas a 211 casi duplicaron la producción de maíz sin embargo cuando producían 115 millones importaban cero y exportaban siete y medio una década después duplicando la producción importan siete y exportan cero tremendo ¿dónde crece el consumo forrajero de maíz? ¿en Estados Unidos y la Unión Europea las líneas azules y coloradas? no crece acá muchachos en América Latina el consumo ¿y dónde más? en el resto del mundo que es el sudeste asiático ¿y dónde más? en Mozambique en África y en todos los países africanos que empiezan a mejorar su poder adquisitivo no es tan importante el crecimiento demográfico la demografía crece al 1,1,2% anualmente lo que importa para nosotros es que las economías emergentes empiecen a tener más plata porque lo primero que hacen los africanos cuando tienen plata es comer ¿y nosotros qué hacemos? lo agarramos de pechito porque ustedes fíjense que por primera vez en la historia Sudamérica es más importante en el comercio mundial de maíz que Estados Unidos o sea que Sudamérica hoy es somos los principales exportadores mundiales de poroto de soja de aceite y de harina estamos en un rango bastante bueno en lo que es girasol y ahora somos los principales exportadores mundiales de maíz Sudamérica y en una década no tengo ninguna duda que vamos a ser los principales exportadores mundiales de trigo ¿cómo yo podría ser bajista? yo sería un estúpido si fuese bajista lo que entiendo que hay un problema coyuntural que hay que aprender a resolverlo y eso se resuelve con capacidad pero nunca podría mirando con faros largos este mercado o este sector decir que soy bajista y por último la soja que nace en China hace ¿cuánto? mil años o sea nos llevó mil años producir 100 millones de toneladas y en 20 años casi que tripliqué la producción acá la relación de este consumo creció pero creció muy poquito para haber triplicado la producción del 21% al 27% ¿cómo yo voy a ser bajista? ¿dónde crece el consumo de harina de soja que es lo que la soja produce en el mundo? en Estados Unidos y la Unión Europea que son las líneas azules y coloradas esto arranca a mediados de la década de 60 este gráfico no crece en el sudeste asiático y crece en el resto del mundo cuando yo al resto del mundo lo divido entre América Latina y África esto es América Latina esto es África ¿qué tienen en común África? América Latina y el sudeste asiático son tres regiones emergentes a mí dame que las economías emergentes crezcan y yo tengo un sector asegurado de por vida porque nunca nos va a alcanzar lo que nosotros vayamos a producir para poder darle de comer a tanta gente y prometo Mara que este es el bonus track y termino bonus track la diferencia que hay entre un país que vive el sector agropecuario como el nuestro Argentina debe ser uno de los países que más vive del sector agropecuario la estructuralidad exportadora que tiene nuestro país es como ninguna otra en el mundo el grueso de lo que producimos se exporta de alguna manera y sin embargo tiene que salir la mesa de enlace a panfletear en Plaza de Mayo diciendo el consumidor pierde el productor pierde usted paga 15 veces más el pan nueve veces más la lechuga nueve veces más la cebolla y cuatro veces más la leche de lo que se le paga al productor o sea alguien se queda con el vuelto sobre todo lo que tiene que ver con la situación impositiva las retenciones es tremendo en esto y yo lo que digo es cómo puede ser que un país que vive del sector agropecuario no hace otra cosa más que tratar de destruirlo parece una cosa rara pero ¿saben qué? parte de la culpa esa la tenemos nosotros como sector y yo me incluyo porque lo único que nos importa a nosotros y yo me incluyo es a ver cómo hacemos para ganar plata las empresas hoy tienen que necesariamente cumplir un rol social porque si yo estoy acá en una ciudad como Villa María o estoy en un pueblito como Sintra acá no más no importa lo que sea los productores agropecuarios son como los curas están en todos lados a lo largo como las iglesias a lo largo y a lo ancho de todo el país con lo cual ustedes pueden ayudar mucho a la comunidad en la que viven y eso hace que te posiciones de otra manera de cara digamos al país y que si vos ayudás a la comunidad en la que estás el día de mañana si alguien viene cualquier gobierno no este cualquiera viene y te quiere digamos seguir sacando y seguir exprimiendo vos vas a ir al colegio que ayudaste al hospital lo que sea y vas a decir miren muchachos este año no podemos colaborar porque nos están matando con los impuestos y que va a hacer esa ciudadanía esa población esa comunidad te va a salir a respaldar en la medida que no lo hagamos nadie sabe lo que hace el sector agropecuario en la Argentina si bien vive de este sector nadie en las grandes ciudades lo sabe mirá la diferencia de un país que no vive del sector agropecuario como es Estados Unidos Estados Unidos no vive del sector agropecuario lo que se paga en subsidios al productor representa el 1% del presupuesto nacional no existe yo que tuve la posibilidad de estudiar en la Universidad de Iowa y conozco muy bien ese estado vos ves lotes de maíz pero te llenás de ver si vos en vez de tener lotes de maíz tuvieses cancha de golf lo único que cambia es la fisonomía porque económicamente no cambia nada para Estados Unidos sin embargo vos vas a Nueva York o a Miami o a California a cualquiera de esas grandes ciudades o a Washington y hay una persona como una nutricionista que no tiene nada que ver con el campo nunca fue al campo ni lo pisó pero cuando entras a su página de internet esta señora señorita se llama Robin O'Brien tiene este eslogan y dice nosotros le pagamos al doctor para que nos haga sentir mejor cuando en realidad debiéramos pagarle al productor para que nos mantenga sanos ¿por qué? no habla de productos orgánicos ella habla de todos los productos porque interpreta que la sanidad de una persona está vinculada a la alimentación y cuando hace esa conclusión automáticamente relaciona la alimentación a la que la produce es tan sencillo nosotros no lo hacemos acá y este es un país que vive del sector agropecuario yo cuando fui a Nueva York que salí de la Universidad de Agua tuve una charla con un banquero muy interesante me dice vos estás en el sector agropecuario ¿qué diferencia hay entre el productor agropecuario de la Argentina y el de Estados Unidos? me dice porque mirá en el sector bancario yo calculo que deben ser parecidos porque siembra más o menos lo mismo en el sector bancario no hay mucha diferencia las economías desarrolladas tienen mucha diferencia respecto a las economías emergentes entonces yo le digo no en el productor agropecuario también hay mucha diferencia entre el argentino y el americano ah sí como por ejemplo ¿cuál? me dice mirá si yo te lo pusiera en términos deportivos un productor argentino es un atleta pura fibra cuando sale a sembrar alguien estira el látigo punta de acero sobre las brasas y ¡fua! te sacude y vos sentís digamos el latigazo en el lomo y le metés le metés le metés para adelante y siempre salís para adelante y tratás de ajustar los costos y mejorar el rinde y aplicar más tecnología siempre salís para adelante ¿no? qué interesante me dice y acá en Estados Unidos ¿cómo sería? y los productores en Estados Unidos están sentados en una silla comiendo hamburguesas todos los días pura grasa ¡uh! ¿para qué? me dijo ch 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 acá en mi país no se critica al productor agropecuario le digo discúlpeme yo no quise ofenderlo simplemente usted me preguntó y yo contesté no no pero acá no se critica al productor agropecuario porque el productor agropecuario es el que pone todos los días arriba de la mesa los alimentos que nosotros en Estados Unidos consumimos es el tipo que se sacrifica yo me acuerdo de los productores que viven a Estados Unidos la alfombra de la casa es mejor que la del Sheraton todo camino digamos de material aprieta en un botón y entra la mercadería al mixer cada tractor tiene su implemento nadie se baja a desenganchar un implemento un apero para ponerle la sembradora y después le engancha la cegadora no no cada tractor tiene su implemento cuál es el sacrificio que hace el productor sin embargo el posicionamiento que tiene el sector agropecuario de cara a la sociedad es tremendo de la misma manera que puede ocurrir en Brasil entonces yo creo que si nosotros entendemos que lo que nosotros tenemos actualmente es un problema coyuntural que se resuelve con capacidad y hay que ponerse a laburar en ese sentido que estructuralmente este es un mercado y este es un sector que sin lugar a dudas tiene mucho más para dar y en el futuro así va a ser y que si nosotros logramos posicionarnos de cara a la sociedad de otra manera en la que estamos posicionados hoy yo creo que tenemos por delante un sector súper sano con una perspectiva muy buena y ese es el mensaje final que quiero dejar nuevamente a la gente de Don Mario y a todos ustedes muchísimas gracias y